Ponen la grabación. Madre, 1 y 42 de la mañana. Madre, que es la mierda que... Sí, se va a iniciar una nueva partida, obvio. Que es la vara de que los Zelda las dos veces los he empezado en la pura noche, weón. Tipo, el brazos de baile lo empecé temprano. Lo empecé a una hora más o menos normal. Lo empecé como a las once y media. Pero este no, weón, a casi las dos de la mañana lo estoy empezando. Sí, cuando comenzar una nueva partida de cero. Nintendo presenta. Creo que sí lo tengo todo en inglés y tal. Eh, tipo Audis en inglés. El juego debería estar en español, los textos. Aquí estamos en la loquera de la noche. Zelda Tears of the Kingdom. Los llores del yerbón. Empieza justo donde acaba el otro, ¿ves, no? Porque yo estaba ahora y ni siquiera la vi y todo lo salté. Aquí es donde acaba el Breath of the Wild con Zelda y con Link bajando a... A ver la cosa de esta, Mike, que no está yerbón. Que no está yerbón, que estaría simpeando a Zelda, weón. Estaré diciendo como... Esta morita. Están descenden por un tiempo ahora. 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 Zelda, princesa de Hyrule. De Hyrule, como dicen por ahí. La princesa de Hyrule. Vea, con toda la vida. Así, bueno, no terminé ni con una línea completa de corazones. Yo el otro, creo. ¿Quién no se impede a Zelda? Yo, porque me pegan. No es vara. Todo el mundo se impede a Zelda, weón. Controles. Y salen los de Play. La espada maestra. Pásenme dos mil quinientos por siempre, Mike. Ahorita. Ahorita sin falta. La gente se ha caído mal. Después de venir en contacto con la luz que se desplazó a través de estas cavernas. Aunque aquí parece casi un poco oscuro y no se concentraba para nosotras. Agarra del control de Switch, ah. Con ella, saliendo de debajo de Hyrule Castle. ¿Qué? No sabemos lo que espera debajo. Así que tenemos que estar listos para cualquier cosa. Pero... Sé que estaré bien con ti, Link. Vamos a resolver este misterio. Ok Para un regalito para usted Y mándame el regalito así sin que yo le pase la plata Hijo de puta muerto de hambre Bonito se ve además Se reinventan el doblad aquí Es que creo que está hecho Como para los subtítulos del doblaje Doblaje como tal No de la traducción De los diálogos en inglés Jamás pensé que hallaríamos un lugar así Abajo del castillo de Hyrule Está bueno hacerla Se me cuida Pink La espada maestra Creo que la espada destructora del mal está reaccionando a alguna cosa que se haya en los alrededores Esto confirma mis sospechas, no cabe duda de que algo se esconde aquí Desde que se confinó al cataclismo en el castillo de Hyrule hemos dejado Hemos dejado un poco de lado del edificio Jamás pensé que sus cimientos ocultasen un lugar como este Link, te vamos a ir con los ojos bien abiertos Ok Me narizó un broma Ahora por qué putas están peleando Como que déjeme narizó un link Fíjate en eso En eso estaba haciendo Cara y verga Son rinas de una civilización antigua Y aquí hay algo escrito Serán textos de los Zonan No sé, díganme Esta es la que debería saber Toda esta zona es increíble Esa es su realidad es Tal y como sospecha Tal y como sospechaba Todos los restos que encontramos encajan con lo que sé Con lo que sé respecto a los Zonan ¿Los Zonan de cuál juego de Zelda es? Fueron una civilización que según se afirma vivió hace mucho tiempo en la era de las leyendas Se cuenta que poseían un poder casi divino Y que su cultura prosperó en los cielos Aunque se mencionan en muchos libros de historia En ninguno se habla de ellos en suficiente detalle A día de hoy siguen siendo una civilización misteriosa En la que apenas sabemos nada Dile este Ah, es que como es una civilización antigua según entiendo Es que yo no me sé la cronología de los Zelda Hablando de temas de cronología Estos son los últimos Zeldas o son de los primeros O están como en medio Porque piensen que lo único que me ha pasado es el Breath of the Wild Me pregunto si representan a Zonan Tienen unas orejas enormes No se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? Bueno, como orejas enormes, yo no sé En todo caso, ¿cómo es posible que las ruinas de una civilización celeste Acabasen debajo del castillo? Parece que hay otra estancia a continuación Sigamos, Link Ok Primero no puedo Lo segundo sí Pasas el Twilight Princess Staefer, ¿qué puta pregunta me responde eso? Le pregunté que si estos son los primeros o los últimos Como si están en el medio Que tienen que ver el Twilight Princess Pero está bien, me lo voy a pensar Juego a Barbie las doce princesas Ya me lo pasé ayer, de hecho Si no estuvo, mamo Mira a estos muros Las historias escritas de la familia royale Incluso historias de una gran guerra que se enfrentó mucho más tarde Fue un conflicto entre los discursos asionados Y alguien que solo se ha referido a la compañía demoní El rey demonio. ¿Es posible que estos muros depiten la misma legenda? El Twilight Princess de los primeros, me imagino. ¿Para qué consola salió ese? Es como los Hylianos. Esta pintura seguramente sugera que los Zonai descendieron de los cielos. Es decir, que mis ancestros, los primeros de la familia de Hyrule, nacieron de una unión con los dios que descendieron de los cielos. Estos muros cuentan una historia similar, y si son correctos, entonces los dios mencionados fueron los Zonai. Deberían que se construyeron una relación con los Hylianos de esa época, trabajando juntos para establecer... ... el Reino de Hyrule. Esta figura... ... parece que está robando algo de poder increíble de su joven reino. Se supone que es como su guardaespaldas, Hancock. Según tengo entendido, pero madre. Esto todo es... ... más de una vez, seguro. ... el reino demonio... ... y una batalla fuerte contra él. Si la criatura de aquí realmente representa el reino demonio... ... entonces... ... ¡Incredible! Este mural debe ser la gran guerra recordada en las historias royales. Este... ... es el reino demonio. Como la musiquilla que suena al fondo y todo. ... Bien, entonces. Ahora para usar esta invención de Puras. Estoy feliz de que no lo dejé detrás. Es tan fácil de recordar. Se parece que el resto de los muros están rescatados. Buenas tardes. Me acuesto a que me hablo de la madre porque... Si no, la madre está como... ¡Nos vas a matar! Link, nos vas a matar. Toda feliz, güey. La verdad que me representa. Me siento identificado con Zelda, honestamente. Aquí puedo volver entonces, después, ¿no? Y le tiro una bomba a esta mierda. No me puedo creer que en este lugar tan peculiar... ... veamos murales que confirman lo que... ... se describe en... ... lo que se describe en los libros. Esto es emocionante. Me había dicho mi primo que era el novio... ... luego un compa me dijo que eran amigos... ... luego otro compa me dijo que era como un caballerillo... ... y ahora se me dice que es como un guardaespaldas. Es que sí, güey. O me... vea, pregúntale a Staefer. Staefer es la rata aquí de Zelda. Eh... Link es como el guardaespaldas, ¿no? Tipo, Zelda es la princesa y Link es el encargado de defenderla. Eso es lo que yo entiendo. De eso, a que sean... ... más que tipo... ... a que sean novios o lo que sea... ... pues por poder puede... ... pero no sé si se confirma. ¿Qué es? Madre, le va a poner playo, madre. ¿Para qué le dice Link que es? Ustedes tienen que poner el link que es de Zelda. Ustedes tienen que poner el link que es de Zelda. ¿Ve? La banda sonora, madre. Promete un montón. Es como súper rara, madre. La banda sonora. La banda sonora de todos los Zelda es así de extraña. Tipo, está buenísima. No me malentiendan, pero... Como rara. Qué ahugazo. Ay, pero estoy de acuerdo con usted. Me recuerda al cyberpunk. Bueno, otra cosa que me encanta son los efectos de partículas, weón. Los efectos de partículas en este juego me encantan. Vean cómo se ve toda la mierda ahí al fondo. ¿Qué es eso? Avancemos con mucha cautela, Link. Vale. Yo sigo siendo un simple recuerdo, Hanko. Es el juego más oscuro de la saga. ¿Más oscuro en qué sentido? Qué putas. ¿Ah? ¿Saría algo de eso en el anterior Zelda? ¿O por qué eso me suena? ¿Puedo hacer algún gameplay que vi? Porque no sé, no me recuerdo de mucho. Ser literalmente a mi papá cuando lo levanto como a las 3 de la mañana por estar gritando. Y ese soy yo. Vaya la mierda de la espada esa, vean. ¿Vale? Esa es la espalda que se desee la oscuridad. La espalda que se desee tan fácilmente contra mi poder, no puede salvar a ti de mi. Zelda... Tú... quien trae esa espalda frágil. Un link. Rauru le dio a ti. La espalda en ti. Y eso fue todo lo que podías hacer. ¿Cómo... ...sabes nuestros nombres? No sé cuál es ese Mae Bart. Honestamente no tengo ni idea. Es Stephen Mae, la verdad es que no mucho Mae. Tipo, he visto la parte inicial y lo... ...lo mucho que tenía jugado en esa partida. Que era por probar que el juego fuera bien. Ehm... Pero fuera de eso Mae. He visto clips sueltos y cosas así. Pero... Tema de historia o... ... boss fights o cosas así. No he visto nada. Me suena algo de la boss fight final. Pero Mae, honestamente no me acuerdo. Mi tata a las 3 pm despertándose porque se apresalizó con la heredia. Mae, el link con sus dos huevos Mae, con el brazo que tiene todo... Mae, con necrosis. ¿Sabes qué se llama la mierda esa, verdad? Según el Mae, que le agarren a ese brazo y se le cae al hijo de puta. Donde se lo tocan se desintegra. Creo que se llama Mae, no, no, es que no sé, tipo... Ahí queda igual. Tipo, sé quién es Iron Maiden, pero no sé a quién se refiere. No... No tengo idea, Mae. Le quedo mal. Este juego estaría perfecto si Kojima hubiera participado en las escenas. Que hecho mierda que ya no hay más juegos de Kojima por jugar, Mae. Bueno, a ver, está el portavolops y mierda así de Metal Gear. Pero... Eso es un mierda. El Peace Walker, Mae. Capaz el Peace Walker es el único que hay chance y que me lo pase. Pero... Es muy parecido al 5, entonces no me llama la atención. Nos vemos, Hank. Como descanse. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Uro y es como el Santuario de la Vida. Literal cyberpunk Le pusieron un brazo robot Una mierda así Uy man, yo no me acordaba del Emo UTS Qué putas, ¿cómo se llama ese Emo? Link Homey Yo no me acordaba de ese puto Emo Qué putas Dios vea, qué asco, las uñas Lo tunearon al hijo de puta Si le pusieron un brazo robótico Le pusieron hasta a Let's Yo no he sabido un gran problema de ti de Zelda Tus maldades eran severas Estoy contento de ver que te escapa la muerte Tu brazo, por supuesto, fue sin salvar Tengo que reemplazarlo, así que la enfermedad te peligra más Ya puedes jugar en el 60 No, pero de hecho no Y eso es lo que quedó de la espada Qué choverga, madre Que yo te he hecho una picha No me acuerdo Espada maestra deteriorada Ah, o sea, se tiene que poder arreglar en algún punto Espada destructora del mal Su hoja que alberga un poder sagrado Quedó dañada tras entrar en contacto con el ahora maligna En los cimientos del castillo de Hyrule Ok Atacar Y sale con el botón de play Madre, pero no lo pusieron bien Vean como sale Tipo sale cuadrado atacar Pero no sale seleccionado el cuadrado Está lo suficientemente cerca aún así Y aquí no hay nada oculto Ay madre, me va a dar alergia un toque Ya Sí madre, yo vi Anunciaron hoy Fue que no iba a haber DLC Hoy o ayer En estos días Pusieron que no iba a haber DLC Para Para este juego Lo cual está bien Tipo yo siento que este juego ya Madre No hay mucho más que le puedan agregar Honestamente Veo normal Y a ver Que hacen para el siguiente Porque yo que sé Le van a hacer cambio de poderes Pero como lo van a A mejorar Bueno a ver También supongo que ese ya viene en la Switch 2 Aunque no sé si vaya a ser exclusivo De la Switch 2 Que debería Pero ya viene para Para una nueva consola No me creo yo que saquen otro Zelda Para la Switch de 2017 Huejón Ya me parece que este es juego Para cerrar Generación Este y el Mario Ya últimos exclusivos Para esta Switch Y que vengan con mejoras Para Tipo que saquen con mejoras Para el siguiente Para la siguiente generación de Switch Tipo que supuestamente Según estuve leyendo En filtraciones Tienen la potencia de un Play 4 Es decir Es aproximadamente una Steam Deck En temas de potencia Según sea filtrado Pero a ver si son reales o no El Mario ese Yo lo quiero comprar Madre Se ve bueno Madre El último Mario que jugué Fue el 3 delanto Una mierda así El que está para Switch y tal Eso está bueno Madre Que pongan el pueblo de Jacobo Por ir a quemarlo Todo hater Un Mario Kart 9 Madre Con lo que ha vendido El Mario Kart 8 Usted de verdad Cree que le van a sacar Creo que van a sacar Un Mario Kart 9 Es como el Madre No es como el segundo Tercer juego más vendido De Nintendo Una mierda así Estamos hablando De que es una puta barbaridad Lo que ha vendido Ese puto juego Tiene multi El Mario nuevo De verdad Pero multi Tipo Online Y tal Que mejoren El maldito multijugador Ya pero madre Solamente van a sacar Las pistas de mierda De teléfono Que ni siquiera Están hechos Para Para el Sistema De Mario Kart 8 Si A la puta Eso está interesante Madre Sandalias arcaicas ¿Cuál Mario? El Wonderland Creo que se llama El que sale Mario Elefante Si Que allá arriba Había algo Vean eso Nada más Todas las islas En el cielo Y toda la mierda We Que es Piche We Que montón De mierda Se puede explorar El dragón El dragón Allá al fondo A 40 dólares Esa la puta Lo están vendiendo Barato Para cuando Mario Galaxy 3 Es que Madre Nintendo Está esperando Que yo me pase El 1 Y el 2 Es por eso Que no lo han sacado The Legend of Zelda Tears of the Kingdom La banda sonora Como se la sacan De Nintendo Ve que tienen sus balas Los hijueputas Pero Cuando sacan Un juego Es importante Madre Se la suelen sacar Y bastante Además Gran isla De los albores Para esta parte Yo me he saltado Todos los diálogos Y tal Y ni siquiera Explore Digamos Así que esta vez Si que seguro Voy a durar Un ratillo Acá Madre Como que Un palo de mierda Una rama Es mejor Es mejor Que 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 la mierda Esta Los controles Son prácticamente Los mismos Al menos Que los Tengo más recientes Los controles Zeta celeste Muy común Que crece alrededor De los albores De las islas celestes Al comerla Puede regenerar Energía vital Ok Una manzana Ok Una manzana No veo Esfera energética Esfera energética Sonan Material Empleado como Fuente energética Para los golems U otros elementos De la luz De la luz Que emite Mano Una poderosa Energía Cuerno De golem Recluta Cuerno En forma De hoja Que proviene De la cabeza De un golem Recluta Está muy afilado Por lo que Debe manejarse Con sumo Cuidado Ok Palo de madera Ok Parecía que se podía romper Eso Tipo Como a los gofar Digamos Bonito Este puto Juego De una Que puto Le costó A prenderse Guión He estado esperando, Link La princesa Zelda me encomendó algo Para que se te... Para que te lo entregase Güeputada, no sé hablar, güey Ojo de la tableta Esta es la tableta de Prunia Se trata de un objeto muy valioso Que te mostrará el camino que has de seguir Tableta de Prunia De facto muy preciado a la princesa Zelda Incluye diversas funciones útiles Para la aventura En busca de Zelda Dios, es que está Tipo, entiendo que el mapa así que se ve como más alejado Es el de las El de las islas O no sé cómo funciona, honestamente Ahorita nos daremos cuenta Link, te la he entregado tal y como lo había pedido la princesa Zelda La princesa Zelda Aguarda en el lugar señalado en el mapa de la tableta Te he comunicado todo cuanto debía ¿Dónde estoy? Este es el jardín del tiempo Esa construcción que puede verse a lo lejos es el Templo del Tiempo En el pasado remoto esta zona era el lugar donde se celebraban las ceremonias y rituales del reino Sin embargo, ahora no es más que un lugar desolado que ya nadie visita Ok En busca de Zelda Otra vez En busca de Zelda 2 Pero no hay nada más por acá Que puede haber May, que duro otra vez no tener estamina No recuerdo el pasado El pasado fue el único que me subió al máximo Y fue puta estamina Fue literalmente lo único y lo primero que me subió Ni siquiera me subí tanto la vida Luego la armadura si la mejoré bastante Yo creo Parece que haya mucho por acá ¿No? Un colo ¿Qué pasa ahí? Pero no sé por dónde Uy puta que me caigo A ver si no voy a avanzar Voy a avanzar y ahorita que me digan que explore, exploro Supongo Porque ahorita me imagino que no hay mucho Dios Vea que pichu Un puto dragón Yo mejoré armaduras con puro glitch El hijo de puta con la armadura a nivel 40 Descanse dale Madre nos vemos Armadura rotísima Yo no Yo tenía la armadura como a nivel Madre no sé la verdad No mucho La mejoré un par de veces Eso sí Pero tampoco la subí tanto de nivel Me defenderé Eres nuevo por aquí, ¿verdad? Si continúas avanzando Te aconsejo que te guardes De los golems reclutas Los golems reclutas Son un grupo de compañeros Que se dedican a defender estas tierras Siguen a Siguen a rejetar las instrucciones de nuestros creadores Los zonan Que consiste en eliminar a todos los intrusos Te consideran una amenaza Te considerarán una amenaza Así que no dudes en usar la fuerza para defenderte Quizá no esté más Quizá no esté de más que te recuerde algo Mantén la distancia y fíjalos como objetivo Esa estrategia te resultará mucho más útil Que ablandir un arma al azar Tu arma al azar, perdón Ok Puede servirte de mí Como para practicar Cómo se fija un objetivo Pero te digo que no me ataques ¿Y qué pasa si le pego? Debo defenderme Nada más Que pecado Todo cagado Todo cagado De una caja Eso es como los laberintos Me imagino Del otro Zelda A ver Se mueve mucho Cuando va así como planeando No me esperaba que tuviera tanto Casi me coma el piso Una puta rama de mierda ¿Cuántas hijueputas ramas aguanta? Y ya que uno en este juego No tiene así como límite de campo Creo que fue en el Starfield Que estuve viendo Hay un límite En el espacio que uno puede llevar En parte lo entiendo Pero cómo me estresa Cuando uno le pone el límite En mierda se puede llevar Más que yo soy de la gente Que anda recogiendo Todo lo que se encuentra Toda la mierda que me encuentro Lo voy juntando Hay peso Exacto Esa bala no me gusta Pero para nada Estoy recogiendo absolutamente Toda la basura que me encuentro Por muy útil O inútil Que sea Adivine que Surco Dígame Que adivine Adivine Perdón Carne Carne de casa Bien Mis señas ya no serán Una quesadilla Que será una enchilada Jajaja O bien pareado Con carne de la que hicieron Que dichoso Y que puta madre Solo me va a antojar Usted Aquí hay Para poner algo Será una Es una de estas varas Ay Link De mierda Ok no Provecho Hyper Saludos El delicioso olor de la comida Te ha traído a este lugar No es cierto Asar alimentos en el fuego Potencia su fragancia Según se dice También su sabor Y valor nutricional No lo voy a preguntar más Porque ya sé Lo que me está hablando Ahora que me fijo Creo que no te has No te había visto antes Disculpa Entre las diversas labores A las que nos dedicamos Los golems Una de ellas Consiste en proporcionar Explicaciones Si tienes dudas Sobre algún tema En particular Que no te quepa duda Que no te quepa duda De que trataremos De resolverlas Por ejemplo Puedo explicarte Cómo asar alimentos Si así lo deseas No hace falta Relajado Z celeste asada Ok Hay que estar por debajo Del peso máximo Para poder hacer viajes Rápido Si Esa varama A mi no me gusta Pero para nada De los juegos de Bethesda Wean Madre Al final En vez de ser Y el fallout Al final va a ser Del Del celda Creo que es un ganar Ganar Para todos Porque el fallout Iba a pasar Crashando Todo el rato Si somos así Realistas El fallout No es como que vaya Muy bien Que digamos Y ese fue mi último intento Ya no lo Vayan Ya no Pues no puedo Ya no puedo Seguir intentando Jugarlo Ya fue suficiente Uno que me dan Unas ganas Y no se porque Probarlo Es el Bueno Lo dije ahora Creo El Baldur's Gate Pero man Es que puta Me da una pereza Descargarlo pirata Para probarlo Y tal A ver si me gusta Para ver si me lo compro Que casi que prefiero No probarlo A ver si me acuerdo Como era el party Ahí Bueno Esto no es party Pero ya me entiendo Espada oxidada Ok No me acaben Más mierdas En el forja Voy a tirar esto Que total Ya se va a romper Escudo de manera vieja Ok Esto es cierto Que el hijo de puta Link lo sacaba Cuando le daba la gana En el otro celda Más de que cólera Me daba Yo intentando Cubrirme De los hijos de puta Rayos Y el carepicha Con solo la espada Afuera Que el hijo de puta Abre solo a aquellos Con suficiente poder Me siento Desculpe No intenté Te preocuparte Es yo Que hablé A ti Antes Ese brazo Ingeniería A mí No es un dios Ni nada Así Un gran rasio Entonces No es un gran rasio ¿Estás bien? Los espacios... Sí, estoy seguro que ellos son la clave. Y uno está ahí, para que no se me pierda él nada más. Hay otro allá arriba. Y ahorita de algún otro lado busco el otro porque no lo veo. Ah, no, son cuatro, ¿no? Porque es cada cuatro que uno puede mejorar. Ay, la verga que me mato. Me hacen falta otros dos por ver. Yo voy a matar a los bichos estos que me dan mierdas. Que capaz luego ocupo. Ay, hijo de puta. No, 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 esperece, esperece. Este. Flechas de madera, bien. Tres horas duré en el tutorial. No, yo no creo que dure tanto. Está loco usted, güey. Aquí ya ocupo los poderes. Tres horas. Uy, qué vergaso. A ver, vamos al primer santuario. Casi me muero ahí. Casi me muero ahí. Madre mía. No se llegue a subir y me quedo sin estamina. Mira cómo va dejando las pisadas, güey. Zeta rauda. Puede crecer casi en cualquier lado, aunque predominan los tejados acantilados para aumentar tu velocidad de movimiento. Listo, ok. Puta, estoy acostumbrado a ir presionando el triángulo como un idiota, güey. Estoy seguro que me va a jugar una mala pasada en algún momento, güey. ¿Qué pasó, Hazar? ¿Qué está esperando ahora? Güey, puta, Hazar. Ahora se queda como hasta las 2, 3 de la mañana despierto seguro. El cara de verga. Madre, ¿pero cuándo lo echaron, Hazar? ¿Fue hoy? Madre, de volumen está bien, por cierto. A mí me la peló y no pregunté ni verga. Porque me acuerdo que con el Breath of the Wild estaba medio bajillo, creo. Ah, no, ya volvió. Me callo. ¿Qué? ¿Está bien o qué? Ya no tengo que dormir temprano, sí, no, güey. Luego le va a pegar fuerte, güey. ¿Dónde hay que madrugar de nuevo? Me alegra verte aquí. Este lugar es un santuario de la luz. Lo he imbuido como un poder luminoso capaz de confinar el mal. La luz inunda este lugar, por lo que podría hacer despertar algún poder de tu brazo. Extiendete la mano, por favor. ¿Qué chusos estos poderes? Ultramano. Habilidad que permite asir y mover objetos a distancia. Al cogerlos también se pueden girar y acoplar otros objetos. Ok. Acá va de adquirir el poder de ultramano, una de las habilidades que pertenecieron a mi mano derecha. Te permitirá mover y acoplar objetos a tu antojo. Así podrás crear elementos de todo tipo. Si logras valerte de la ultramano para atravesar el santuario, en lo sucesivo el poder te pertenecerá. Ok. Hazel, ma. Yo decía lo mismo y ya voy por las 12 del mediodía, weón. Pa' que saque cuenta, ma. Pa' que usted se cuide. Eh, Staefer. Lo vi, pero vi como partes. Tipo, no vi el gameplay entero porque tampoco quiero ver mucho del juego. Pero, ma. El juego en tema de gráficos, ma. Tipo, weón. Como se ve, weón. Como se puto ve, weón. Sabe que es lo que sí quiero hacer, ma. Quiero pasarme el... El... El Alan Wake remaster. ¿Qué estoy haciendo? Y el control, ma. Porque con esa vara que está en el mismo universo me llama la... Me llama la atención, weón. Tipo, supuestamente un ma que sale en control tiene un cameo y todo en el nuevo Alan Wake y tal. En Alan Wake. Ah, sí, Alan Wake. Entonces me quiero pasar el remaster, me paso control y ya voy al día con los juegos de... De esa gente. Como con el universo, pues, digamos. ¿Qué era lo que querían hacer los, madre? Según me habían dicho. De hacer todos los juegos en el mismo universo. Madre di. Hazard. Presión social, madre di. ¿Quién soy yo para negar Zelda? ¿Se puede hacer una ultrapaja? Di, no sé. Ojalá. Este lo quiero jugar, madre. Usted no lo ha jugado. Mucho física, pero si me quinto de un lado no se mueve. No, ¿cómo que no, weón? Yo pensaba que a usted ya se lo había pasado este y todo. Sí, yo he escuchado que el control es bastante bueno, weón. Madre, cuando algo se pone como inclinado sí que me cuesta enderezarlo. Tipo, lo tengo que tirar al piso y iniciar de cero. Si no, no puedo. Estaba joder, hijo de con Steve, puta juego para que saliera y no se lo haga. Tipo, ¿lo tiene comprado o algo o nada? Sí, debes de acostumbrarse al final Recibe la enhorabuena por haber llegado al corazón del santuario A continuación te otorgaremos la luz capaz de purificar el mal Ok Está bueno, se me cuidan Esa que está a la izquierda del alma es Zelda No, no No, no, que ver, no es Zelda Orbe luminoso, cristal que alberga la noble luz capaz de confinar Y purificarle el mal arcaico Emite un brillo inmaculado Ok El Orbeek te considera fuerza Mira, nunca había pensado que no había animación para que lo saquen En el otro sí había, ¿no? Era como que lo desaparecían, digamos Pero sí había Pero sí había Ok Ok Vi otro hecho, ya Yo no lo tengo marcado Como eso ya se llamaban tres Pero man, me suena que había uno más No sé en dónde No, 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 vaya a pegar esto Que no hay ali, ya Llega tallado, pero llega. ¿Y aquí qué hay? A nivel de cabina aquí, ¿no? Tipo ese puente pa' ni picha. Ahora temprano tomé fotos al cielo antes de salir al gimnasio. Y uno no me parece el muñeco de Michelin. En fin. Uy, mira, yo no tengo Discord abierto en un toque. Nada más para dejar esta mano abierta. En serio. No, no, le creo, le creo. Pero, madre, sí, me parece... Me parece cómica la situación. Hay una parte, madre, que quiero llegar del otro lado. Pero creo que eso estaba... Ah, sí, tengo que saltar al agua y tal. O no salto y nada más me caigo, güey. Me dije caer como una mierda, madre. Quería saltar para hacer un clamado. Pero, ¿sabes? Esto me va a llevar al mismo lugar que ya estaba, ¿no? A Discord, si parece, a ver. Que puta, si tiene la forma, güey. Se ve literal igual, madre. La forma más rara para una nube, madre. Un Michelin, sí, güey. Es igualito, qué putazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué mierda, me dejan los hongos. Bueno, digo... ¿Ya qué? Uy, cierto, pero es que yo no puedo agarrar las luciérnagas en este juego. Luciérnagas sigilosa. Eh, para potenciar el sigilo, ¿ok? Si no, estas son como las que ya habían en el... En el otro. Ah, ese hijo de puta estaba larguísimo. Si no, pero aquí fue donde dice el puentecillo ese. Digamos, hay varias formas de bajar, madre. Qué huevón. ¿Qué? 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 Veo que siguen afanados en su tarea. Los creamos a modo de ayudantes y siempre sentimos un enorme precio por ellos. Parece mentira que hoy continúen cumpliendo sus funciones como si nada. Me entristece pensar que todo su esfuerzo ya no sirva para nada. Qué pecado, güey. Fijo la mirada, me pongo en posición. Disculpa, disculpa a Inmodales. Estaba centrado en mi labor, que consiste en talar árboles para producir madera. ¿Tú también has venido a talar? No realmente. Comprendo. De todos modos, ya no necesito esa hacha, por lo que puedes usarla para talar cuando desees. Si de los que tardes, debo de haberme despistado cuando ha sonado la campana. Toca descansar. Qué pecado. Man, ¿qué tiene que hacer? Ah, no, es aquí donde se pone a cargar ellos. Ah, yo pensé que yo podía hacer algo en esos lugares, güey. Un montón de leña, ok. Yo pensé que uno podía poner ahí como un núcleo o una mierda así. Hay un barquillo, pero no sé para qué sirve. Ey, not, mamá, gracias por el ride. El famoso Dekirot, madre, muchas gracias. Mopón. Muchas gracias, madre, bienvenidos. Por si... Madre, estoy en automático, por si acaso. Por tipo, por si... Por si ya no me suena en la voz. Estoy literal en un modo automático de hace rato. Gracias por el follow, Capi. Buenas tardes, Capi, también. Que Dekirot escribió por ahí. Sammy también, gracias por el... Gracias por el follow. Yo solo paso a saludar, muchas gracias. Igual descansa. Ah... Esto más o menos por ahí ya llego, ¿no? Pero se lo voy a poner más para acá. Me viene en la ride de cada quien. Cada quien, yo se lo agradezco de cualquier forma. Hola, Janice también. Hola, Notma, ¿cómo está? Ay, mierda, espanté a las... A las divellulas, iba a decir, por algún motivo. A las usiérnagas. Hola, Janice. Gracias, Dove, buenas noches. Ámbar. Ok. Sí, es la primera vez que me lo paso, este. Me pasé el Breath of the Wild hace no mucho. Hace un par de meses creo que fue. Y este recién lo acabo de empezar. Recién, recién. Literal, hace... Una hora. Una hora. Ay, puta, que me caigo. Tus primeras impresiones. A ver, no son primeras primeras porque no lo estoy jugando en Switch. Tipo, si yo me meto aquí, lo estoy jugando en Play, como puede ver. Como puede observar. Entonces, di, tuve que probar mucho, así que no hay como unas primeras impresiones así como que muy sinceras. Y Mopaya lo abandonó, ya no es la primera vez que veo que pasa. El Mopón que no espabila, que no termina los juegos. Dynamic SPS. Dynamic SPS. Sí lo tengo puesto, pero si pongo el juego a 60 FPS va mal. Y si no, tipo, si el juego no va clavado a 60 FPS va como a cámara lenta. Entonces, di, lo tengo que jugar a 30. Esa es la cagada. Por eso lo estoy jugando así. Pero sí lo tengo rescalado a 2K. Yo apenas me compré el juego, me robaron la consola a los días. No joda, güey. Qué mierda, madre. Cómo se la... Tipo, cómo pasó. Para que el juego vaya a su velocidad nativa, con los FPS bajen. ¿Cómo se llama? Porque yo tengo el Dynamic FPS y todo, y pasa lo mismo. ¿Cómo se llama? Que lo busco. Te mando el pack de mods. Era como el que sale en GitHub, una cosa así. Se le prestó en familiar, entraron a la casa y le sacaron todo. Qué hijos de puta, güey. Y también qué mala suerte. Qué mala suerte que justo le presta eso. Le llegaron nueve una semana. Bueno, güey. Ahí está al lado, güey. Me dijeron... Ah, bueno, el juego no sé si lo perdió también, güey. Un Coloc, güey. Qué dicha. Un compa tenía un Game Boy y lo puso en la ventana y un indigente se lo robó, madre. A mí, bueno, esto ya... No, 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 perdón. De verdad puedes verme. Qué ilusión. Soy un Coloc, una criatura del bosque. Si ves a WAP, puedes darle esto, madre. No he encontrado WAP en todo el hijo de puta. Juego primero, madre. A ver. Sí, son un vergaso de mods. Porque yo saqué varios mods de aquí. Ah, mira. Hoy no lo voy a probar. Pero para mañana... Para mañana lo pruebo. Aunque mañana... Bueno, mañana capaz hago directo, pero tarde en la noche. Si no, ni siquiera lo encontré en Breath of the Wild. Si lo encuentras, no te olvides de saludarnos. Seguro que se alegran un montón. De saludarlos, perdón. Vea. Para mañana lo busco. Ya me guardé el pack ese en... En... ¿Cómo se llama? En favoritos, digamos. Ahí lo busco y me lo descargo todo bien y tal. Para ver si lo puedo jugar a más de 30. Yo le robé el Game Boy a un compa. Qué mal parido, man. ¿Cómo que no lo encontró? ¿Que no encontré el qué? No, no, que me refiero a que lo encontré y que mañana ya lo configuro. ¿O a qué se refiere? Ok, ok. Ah, a OAP. No, no, a OAP. No lo encontré al hijo de puta ese. No lo vi. No lo encontré al, weón. Game Boy Advance ese fake. Qué chumierda. A mí me robaron un DS en mi propia casa, weón. Y no estoy jodiendo. A ver, observar el templo del tiempo desde aquí. Solía detenerme en este punto para admirarlo en su esplendor. En el jardín del tiempo arruinaba un silencio sepulcral. El único sonido que se escuchaba era el de la campana. Sonaba para anunciar el amanecer y el ocaso. Y cuando eso ocurría, el aspecto de la isla se transformaba. Por las noches, por ejemplo, el aire se llenaba de luciendangas. Era un espectáculo hermoso. ¿Cuántos recuerdos? Estaba caminando a Cacarico. Stapher, ustedes saben que yo llegué a Cacarico como a las 25 horas de juego, ¿verdad? Y no lo digo ni de broma. Tipo, me hice una bestia divina antes de llegar a Cacarico. Saqué cuentas, Stapher. ¡Carepicha! ¡Bicho de mierda! ¡Bicha puta! Yo pensé que no me atacaban, güey. Yo no he tenido consolas. ¿Siempre en PC o no es mucho de jugar? A mí me robaron por las ganas de vivir cuando no me prestó la cuenta Stapher. ¿Qué es Stapher? No te cuenta. Hizo todas las bestias. Llegó a Cacarico. Habló con un impacto de matar a Ganon. Sí, Stapher. No, no, tipo. En el último directo del Breath of the Wild, si usted se pone a verlo, fue cuando conseguí la cámara. Tipo, para que se haga una idea más o menos cómo iba yo en el progreso, hasta el directo final no conseguí la cámara. Para que saque cuentas más o menos cómo iba yo. Literal me hice todo lo del cuello. Antes de ir por lo principal, digamos. Y mira, ¿qué es esto? Grillo vigoroso. ¡Qué putas! Sí, y estuve en el laboratorio del que está como en una esquina del mapa. No me acuerdo si era... Espérate, a ver. Es que no me va a salir el mapa completo, pero no me acuerdo si era como en la esquina de aquí arriba o en la de aquí abajo. Y surco tipo aquí. En silencio. En móvil. Qué putas, yo no... ¿Cómo hace para jugar en móvil? Tipo, y no lo digo ni de mala, de verdad se lo pregunto. A mí siempre me ha costado un montón. El único juego así que como que me gusta de teléfono era el Clash of Clans. O me acuerdo que por un tiempo también jugué el... El Pixel Goon, me acuerdo, cuando se hizo megapopular. Bueno, megapopular digo yo, se hizo popular como en mi colegio, no sé si fue en general. Sí, no, llegué al otro laboratorio, prendí todas las... Todas las antorchas y toda la mierda y no podía. No podía seguir, tipo, porque no... El juego no ha dado. Esto me da a mí que no es así como lo estoy haciendo, pero bueno. ¿Qué más da? No sé ni a dónde estoy yendo. Ay, no llego, madre. Llego de un salto, ¿no? Tipo, madre, la misión esta de... Si no me equivoco, la misión donde Impa le explica a uno como las... Todo el tema de las bestias divinas, madre. Llámeme loco, pero creo que para ese momento ya tenía una o dos. Tipo, para cuando hubiese cinemáticas. Y no es que ya las tenía todas. Tipo, llegué de verdad al puro final a hacer esas misiones. Hice lo de la cámara, que me dijeran que fuera a hablar con... No me acuerdo quién, madre. Tipo, lo hice al revés, literalmente. Me pasé el puto juego al revés. Es que sí que hay quien juega a su manera. Madre, es que ¿para qué me dan la libertad y no me dicen que hay una cámara? Tipo, madre. Es que aquí... Es que no sale. Salían los poderes. Puta. Salían los poderes la cámara. Pero di, ¿qué se le va a hacer? Ah, vea ya. Ah, no, ese santuario sí que lo tengo marcado. Creo que hay un santuario que no tengo marcado, güey. Ni no sé dónde está. Pero en fin, de eso se trata, ¿no? Si dan la libertad, pues di. Tipo, jugué como 40 horas antes de hacer esa misión. Antes de hacer la misión de Impa. Cosas de la vida, ¿qué se le va a hacer? Pero Link, ya. Puta, que no le daba el money. Uy, qué cargazo. La puta madre de la gastronomía. Esta casa cada vez aumenta más. Viper, hizo un sándwich. El tipo, madre. Hizo un hijo de puta sándwich. No hizo aquí el mejor plato de su vida. Con carne. Planta de vigor. Planta salvaje de prominentes raíces que se encuentran en zonas frías. Al cocinarla se puede aprovechar mejor los lutientes que potencien la resistencia, ok. Dale, no más, está bien, güey. Uy, pere. Cáre verga. Con peperoni. Hijo de puta va a ir, pero al menos ya no come solo... ¿Cómo se llamaba la mierda que usted comía? Ya ni me acuerdo el nombre, madre. Pero hay tremendo cari verga. Escudo oxidado, ok. Ni yo me acuerdo. Enchiladas, siquiera el otro que usted comía. No, enchiladas no eran. Madre, ¿cómo era el nombre? Madre, ¿cómo se me fue el nombre? Chilaquiles, no. No eran chilaquiles, yo de puta. Ustedes lo comen todos los días. ¿Cómo no vas a ver? Madre, yo quiero probar los chilaquiles. Qué bajón. Nunca los he probado. Nunca he comido de eso, madre. Aquí en mi rancho no tienen de esos. Es que los restaurantes mexicanos aquí sí que son caros, güey. Pero son caros en puta. Y que, madre, por tres tacos le cobran uno como 10 dólares los hijueputas. Vení, vení. Vení, hijo de puta. No me va a matar a este bicho. Hijo de puta, casi me mata, güey. Vamos a apuntar. Ahí ven. Ah, no se murió. Bueno, se queda quieto. Espérase para curarme. Debería cocinar, en verdad. Apenas pueda. Pero, ¿por qué haces así, Link? Qué putas. Ok. Este mal tiene una espada buena, ¿no? Ah, no. Es un hijo de puta palo, güey. Nos vemos, Yanis. Gracias por pasarse. Que se mejore. Buenas noches. Quiero ir con mi amigo. Qué pecado, man. No puede ni caminar, güey. Un jueputa más inútil. Jope, qué mala pata. He perdido a mi amigo. ¿Acaso puedes verme? Soy un colo. Una criatura del bosque. Recorro el mundo en compañía de mi amigo. O lo recorría hasta que acabamos uno por su lado. Esto es como el Gavin del Red Dead. El madre nunca existía. El amigo del colo nunca existió. Nos vemos, Yanis. Hasta luego. A juzgar por esa señal de humo. Me está esperando. Así que debería de reunirme con él cuanto antes. Pero estoy tan cansadito. No me puedo ni mover, hijueputa. Es que no le llegan las patas al suelo. A ver. Ok. Qué bueno los tres empaleados que me mandé. Pero ay, pero esos los aspiró, hijueputa. Y también se los acaba de decir. Y qué, Dino, yo digo nada más. Y no invitas, güey. Aquí en primera fila. Por si chocamos. Está bien caro, pero rico. DJ que le. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uy, Mike. Qué vergaso. Si se les dio un pichazo. Si lo usé para frenar, Mike. Qué pecado. Por fin apareces. Ve al otro. Ahí se lo dejo. Gracias por traer de vuelta a mi amigo. Quédate con esto. Quédate esto a cambio, por favor. No es nada del otro mundo, pero ahora mismo no tengo nada más encima. Semilla de Kolog por dos. Ah, no. Wow. Hasta luego. Bueno. Soy el chef aquí. No tengo. No tengo por qué alimentar a unos muertos de hambre. Amorticó el golpe. Sí, eso que frenara más. Más. Como más. Ajá, ya me entiendo. Es que no sé hablar. Lo siento, Mike. Ah, no. Ahorita no. No me sirve la cabeza. Mira. Qué es esto, mopón. Coro Crucifixion. Uy, yo esto lo llegué a ver, Mike. Súper turbia la mierda, Mike. El puto. El casco que lleva Link. Bueno, como el traje, digamos, y todo. Estaba en alemán, para colmo. La mandaré invernad a mi ameno. Qué puto, man. Quiero mandar un disco, bro. Ah, ok, ok. Gracias, Capi. Gracias, gracias. Luego lo descargo, madre. Lo pongo todo. Mira, surco. ¿Qué? Vay, pero este, pues, es... Madre. ¿Por qué no tiene audio? No tiene la risa que me esperaba que iba a tener, madre. Porque este me ha salido, pero con otra risa, madre. Con esta risa, es medio... Medio enfermo. Madre, pero ¿usted se da cuenta del nombre que tiene esta cuenta? Ansel, el fembo y lechoso de huesos. Ok. Sigamos jugando, mejor. ¿Qué se te puso turbio? Aquí veo varas como para un barco, pero, madre, si el agua está ahí abajo, yo me imagino que ahí abajo me dan varas para un barquillo, ¿verdad? No lo hice de loca. Sí, sí, ese miedo. Ah, no, 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 porque no puedo haber caído por ahí. Yo le dije a este, hermano, no creo que durar tres horas en el tutorial. Llevo una ya. Puta, se lo quiere tirar a él. Arrote sencillo. Ok. Y llevo un santuario. Silencio. Es el arte de andar caminando por ahí y observar. Nada más. Pero ya que hoy, hoy seguro nada más hago el tutorial, eso sépalo. Ahora, por tutorial, yo me refiero a salir de esta zona. Porque no sé qué más hay. Ay, qué hijo de puta. A ver. Que tengo así como que se pueda romper fácil, capaz esto. No, 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 no. Uy, de puta. Ahora sí vamos. Vámonos. Que se me va el barco, güey. Yo a los diez minutos me mando a dormir. Toca gym temprano. El menos gym, bro. Va a ir diciendo, no, no, es que me quiero cuidar, no quiero pedir pizza. Proceder a comer carne a las tres de la mañana. Bien, ahí va, viper. Las prioridades claras, obvio. El santuario está en línea. Estos bichos los voy a ignorar. Si uno los fija, les puede tirar la vara esta directo a ellos. Sí, pues les puedo tirar una piedra directo si los fijo. Santuario de Inisa. Ok. Usted le pone una servilleta a la pizza y esa madre se llena de grasa, ¿y qué? Me sale cien pesos. No, pero cien pesos por una pizza es baratísimo, viper. ¿Cuánto es eso? Como cinco dólares. Sí, eso es baratísimo. Seis, güey. Eso es baratísimo, viper. ¿Quién pudiera, viper? Me alegra verte. Me alegra verte. Me alegra verte aquí. Extiende la mano. Y quita el brazo. Se imagina, güey. Lo dejan manco. Combinación. Habilidad que permite combinar objeto con el arma o escudo que se haya equipado para crear una nueva versión. Si se deshace la combinación, se perderá el objeto. Cabe de adquirir el poder de combinación, una de las habilidades que pertenecen a mi mano derecha. Te permitirá combinar objetos con tus armas o escudos para que se hagan más potentes. Coge la espada que hay más adelante y trata de combinarla con algún material. Si logras valerte la combinación para atravesar el santuario, en lo sucesivo el poder te pertenecerá. ¿Ok? Ya llevo un palo, ¿no? Ah, bueno, no, pero me dijo que lo tenía que combinar con una espada. Bueno, pero creo que no es necesario combinarlo con una espada, ¿no? Tipo. Si yo agarro esto y hago así y lo combino con el palo, debería ser suficiente, ¿no? Sí. Que si que, weón. Hay un cofre en este. Échate madera, ¿ok? En esos parece que no hay nada, ni ninguno. Uy, esta fruta es la que se usaba para aguantar el calor, ¿no? Que genera calor al sufrir daño. El cocinar los propiedades estimulantes permiten ejecutar poderosos ataques y las temperaturas elevadas. Ah, no, entonces no. Fruto digno nada más para fuego, ¿no? Parece. ¿Qué vergazo le dan a uno aquí? ¿Qué pichudo es esto, meh? Que uno pueda, meh, literal combinar todo con todo, meh. Se mamó Nintendo con esta vara, meh. No tiene sentido. ¿Cómo esto tiene lógica y cómo esto originalmente está en una puta switch, meh? Llave pequeña, perfecto. Aquí está piedra, güey. No, para combinar más mierdas. Y una vez combinado una cosa ya no puedo meterle más, ¿no? Lo puedo combinar, ¿puedo combinar una flecha con una piedra? No creo, no, jamás. ¿Cómo sé que puede...? Ni verga, le hice. Espera, espera, espera. Ah, le puedo quemar el piso, claro. Claro, huevón, con razón. Si no, no sé, no sé por qué no se me ocurrió. Eso estaba mucho más fácil. Arco de golem. Ay, no puedo llevar más arcos. Ay, madre, que he dicho que no ya puede descartar las cosas desde este menú, huevón. Voy a llevar equipado a este otro. Mirá, a ver. Arrote sencillo, le combino esto. Uy, ok. Pero si este lo voy a tirar y me voy a hacer una lanza. Lanza de palo. Mira con este. También podría ser un escudo de picos, huevón y todo, que putas. Cuerno de golem brigada. Cuerno en forma de hoja ondulada afilada por ambos lados que permite cortar. Puede combinarse con un arma para aumentar su potencia de ataque. Ok. Ok. Espera cinco segundos. ¿Para qué o qué? ¿Para qué voy a esperar cinco segundos? Te he quedado la viper. Ya puede seguir. Ok, supongo. Andaba dando un trago a mi refresco. ¿Y para qué me dice que espere, idiota? Este lo voy a saltar porque es la misma cinemática siempre. Va a volver luminoso. Perfecto. El volver luminoso te concede fuerza. Está bueno. No hay stock hazard, se nos fue ya. Ah, vende. Batería. Dispositivo que te entregó un golem se acopla en el cinturón para que sea más fácil de transportar. El objeto que te he dado es una batería. La necesitarás para emplear el terreno que sonan propios de estas tierras. De todos modos, me temo que aquí mismo no hallarás ninguno. Habla con un golem que se halla después de atravesar la cueva que hay más adelante. Podré explicarte los conceptos básicos sobre su funcionamiento. Ok. Confío en que sabrás aprovechar la batería que te he proporcionado. Ok. Ay, puta. Ay, puta que me da hipo, madre. Ya que venga, le voy a pedir la cuenta hasta que me la presten. Deja de dormir, Andreu. ¿Usted qué verga hace despierto, hijo de puta? Deje de jugar roleplay. Usted ni hable, ¿y ahora por qué está enojado conmigo? Uy, mira este cofre. Ámbar. Potencia de ataque, ah. ¿Qué esto va a dar? No sé si hay algo ahí abajo o no. Y la verdad prefiero no tirarme. Ahora estuviera jugando algo. Hijo de puta, pasa más en roleplay que en la vida real, güey. No me canquearon mi código de laptop. Qué pecado, güey. Tengo una misión. Dejar de jugar roleplay. Qué misión, Andreu. ¿Ahora qué pasó? Madre, ¿con qué eran los poderes? Me dijeron de matar a Battle. Ya está tardando. No, viper, lo veo muy tranquilo aquí. Viper, no viper. Por eso, por eso. Por eso. Déjame tu cuenta de Switch, Andreu. Escuchó Andreu y le va a prestar la cuenta. Andreu. ¿Qué es ahora que se vaya al fondo, man? A ver que se agarra entre ellos. ¿Qué es ahora que se agarra entre ellos? El lloro de los ladrones del Madrid, ese mismo juego, Andreu, sí. Aunque lo deja a la mitad para variar, güey. Apenas lo agarré la hijueputa, esa. Uy, espérense, madre. Tengo que pasar aquí para cocinar. Si me lo permiten. Ven, hijo de puta, loco. Con una mierda ahí, con una tabla, güey. Llegame, Andreu. ¿Qué me le pasó? ¿Esto lo puedo combinar con esto? Tipo, si lo combino, ¿qué me da? ¿Ya platino GTA? Sí. Ayer saqué el platino, ya, Andreu. Ataque. Ataque plus con calor. Potencia un poco el ataque en sitios cálidos. Ah, qué putas. ¿Y por qué no lo saco de mi cuenta? ¿Por qué no? Eh, man, ¿cómo lo suelto? Quitar. ¿Qué me da? Ok. Teo de frutas secas. Para recuperar resistencia. Voy a hacer tres de esto. Sí, perfecto. No es mucho, pero es algo. ¡Ay, recluta! Prama de árbol trabajada hasta adquirir una forma de palo. Es fácil de sujetarla de manera equilibrada. ¡Uh! Lo puedo cambiar. Lo voy a cambiar por esto. Puta, leí el botón que no era. De magos, ojalá. Madre, sigue estando la promoción esa de 40 nuggets. ¿O no? ¿Esto lo puedo combinar con algo? Tipo, si me encuentro una piedra, ¿pero lo puedo combinar con eso? Me cuesta. ¡Uy! ¿Se lo puedo combinar? Ah, no, ya se ha combinado algún objeto, ok. ¿Y se lo combino con el escudo? Mira. Ahora lleva una piedra en la espalda. Pero, Juan Arcaico. Presby habrá dicho que no ha cambiado sus sectores de tiempo remoto. Su carne contiene muchos nutrientes. Por lo que, puta, leí sin querer. Da igual. Ya no me sale en Diddy, pero, man. ¿En la aplicación de McDonald's sale o no? Porque era un cupón eso también, me acuerdo, man. Y bueno, está cerrado, man. Qué pecado, man. Semilla luminosa. Semilla flor luminosa que crece en pozos y cuevas. Al recibir algún tipo de impacto, echa raíces y florece en instante, iluminando tenuemente los alrededores. ¿Y yo le meto un vergazo a esta? Uy, mira. Más infravalorado que Dark Souls 3. Ese juego está infravalorado según quién. Con lo que no mama la gente con ese juego, güey. Tu disparo tendrá un gran alcance, ok. Para encender una hoguera, golpearle con una arma metálica, acercar un montón de madera, ok. Ese bicho. ¿Qué? Emblema del fantasma. Semilla cristal que dejó atrás a un fantasma. El misterioso ser que habita en cuevas emite un ligero brillo a su lado y al verlo te entran ganas de conseguir más. ¿Qué puta fue esa mierda, madre? Eran las ramas estas, me cagué. Pensé que había un gigante detrás mío, una mierda así. ¿Qué puta es ese cat punch? ¿Pero cómo que no lo ve, Andreu? Recargue. Tipo, ya seguimos llevando años, pero creo que tiene bugueado el C20 o algo así. ¿Qué son emos? Andreu se convirtió en Auronplay, ahora sí es cierto. No, bueno, parece otra cosa. Parece que sí se convirtió en Auronplay después de todo. Alita. Sal cristalizada que proviene de un antiguo mar. Es el condimento esencial de todo plato que se precia, aunque no puede comerse sola. Gran semilla luminosa. Ok, brota una enorme flor. Ok. No, el doctor es David Bar, madre. Mejor cállese. Uy, toga arcaica. Prenda tradicional usada en épocas pasadas. Tiene algunos desgarrones, pero su tacto suave te resulta cómodo. Sus pliegues resultan ser imposibles de alisar. A ver. Uy, qué bicho es este traje, güey. ¿Dónde putas anda metido? En una cueva. En una cueva que me encontré por aquí. ¿Por qué? Vea, aquí está la salida ya. ¿Por qué? Yo creo que he llevado dos piedras, una es el escudo, güey. Y no comparte porque son mías. Pero Link, meter un manazo. Primero creamos los golems ayudantes y luego vinieron el resto con sus diversos cometidos. Los cocineros, los carpinteros, ahora existen golems de todo tipo. En algunos casos llegaron a adquirir conocimiento incluso mayor el nuestro sobre ciertos aspectos. De ese modo pudimos aprender mucho a través de ellos. Te aconsejo que escuche siempre sus sabias palabras. Podrían revelarte muchas cosas que desconoces. Pero no representar a comunidades rubiares. Sí, está y se llama RPCS3. Es bastante bueno el simulador. Está bastante bien hecho. Le vendo un Play 3 a Zarmaya. ¿Usted tiene algo que no venda? Las balsas de transporte están estropeadas y no sé si será posible repararlas. ¿Qué situación más problemática? Ya se los reparo yo. Para revisar el inventario. RPCS3. Ese objeto me hace falta. En la orilla hay más. Coge algunos si los necesitas. ¿Cuál objeto? Come mierda. Lo estoy intentando pegar. Ay, jueputa. Le iba a ayudar. Pero anda. Andate a la mierda. Así mismo, Stapher. RPCS3. LITERAL HICIERON. LITERAL, weón. Desde así como 3 años anda buscando. Gráfica. O sea, se mea. Este hijo de puta se compró hasta una Switch antes que una gráfica, weón. Hue puta va ahí, pero, mea. Ya que me voy a despichar el horario y me lo despicho haciendo algo. Y que juego promete. Madre, de Play 3. Que se pueda jugar ahí. Madre, el Dante's Inferno. Promete. El Skate 3. Madre, si no ha jugado Skate 3. Agar o Stapher. Si le gustan ese tipo de juegos. Es literal el mejor que existe. O vas a tomar esta dirección. En esta zona tan montañoso, las rutas son muy escarpadas. Perdón. Por lo que es vital saber adaptarse al entorno. De ahí que mi labor consiste en informar a quienes se aventuren en el sendero sobre directrices de montaña. ¿Quieres que te las explique? Cuéntame. Al recorrer el sendero de montaña es importantísimo saber valerse bien del fuego. Al encender una hoguera podrás aprovechar a cocinar y calentarte. Ok, si no eso ya lo sé. Ok. Planta de vigor. ¿Esta qué planta era? Potencia en la resistencia. Eso. Ok. Es jugar solín solito. Yo dejo morir a varios a cada rato. Madre, usted literal deja morir como deporte, hijueputa. Literal es lo que más hace. Madre, dejar morir a gente. Uh, aquí hay algo. ¿Lo puedo romper así o ocupa una bomba? Capaz ocupa una bomba para esto. ¿Cómo puedo hacer, tipo... ¿Puedo...? ¿Puedo hacer combinaciones o lo que quería? Uy, hijueputa, madre. Me acabo de pegar un... Acabo de estornudar y casi me... Casi se me sale un pulmón, madre. Voy a saltar desde aquí arriba. Ya tiene una actualización de 10 gigas. Qué putas, madre. Yo no me he fijado, pero seguro ya se me bajó también. Y la actualización también. Madre, casi me mato y no vas a romper esta mierda, Link. Link, me cago en tu madre. Es que no tengo... No tengo flechas bomba, ¿no? Lo tengo... Lo más que tengo es el fruto ignio. Semilla luminosa. Ojo. Solo pegue normal. Madre, ¿por qué este juego es así, güey? Tipo, madre, ¿por qué hacen eso? Nuestro no va como mona china, Hazard. ¿En qué momento se puso a jugar Genshin, güey? Yo le cuento los estornudos a la WiiWi. Hazard, madre. Mejor cállese. Examinar. ¡Uy! Esfera energética. A ver. Uy. Claro. Me has pillado, tío. Ok. Nos vemos. A ver. Un hijo de perro acolo, madre. Hace toda una comida con la estupidez porque casi me mato, madre. Pensaba que no podía pegar para abajo. Veo cómo se ven las dos, hijo de putas piedras, madre. Este hijo de puta lleva como 400 kilos en la espalda. Bueno, quizá 400 no, pero sí lleva bastantillo. Uy, qué bicho de esta parte cuando uno ya puede hacer estas mierdas. Pero antes tengo que revisar aquí. Esto. Madre, quiero probar estos. A ver. Qué fichudo, madre. Y, cara y verga, combina la mierda. Uy, puta que sí bajan, güey. Mira, en este juego lo dejo a uno seguir comiendo aunque no tenga... ¿Cómo se llama? Aunque ya tenga la vida al 100, ¿no? ¿Te parece? Bueno, me salía algo así como de comer, ¿sí o no? Voy a descartar este y me llevo este otro que está nuevo. ¿En el otro no? No, en el otro ya estaba al máximo y no dejaba. Bueno, no, según yo recuerdo no dejaba. Porta con barril. Porta con barril era, perdón. Palo. Están jugando un putazo de flechas de aquí, güey. Del poco de cajas. El Michael Jackson. Ok. Soy moradín. Madre, pensé que era Gabo el que había escrito, güey. ¿Cómo acabó mierda? Sí, yo pensé que era el puto Gabo, güey. Vámonos. Cueva de la mina. Madre, no se ve un culo aquí. Creo que no hay más gente con mi color. ¿Quién va a querer ese hijo de puta color tan hediondo? No es para. Desde que se lo llevó el diablo. ¿Cuándo se lo llevó el diablo? ¿De qué habla? Esta cueva está particularmente oscura. Si quieres acceder a la mina, necesitarás alumbrar el camino de algún modo. Sí, 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 tengo. Tengo semillas. Me quedo más tranquilo al saber. Si algo te ilumina el camino, te resultará imposible ver en la oscuridad. Las flores luminosas crecen sobre todo en las cuevas. De hecho, aquí podría encontrarse alguna de antaña. Sin embargo, esta zona está medio oscura, por lo que mis compañeros se llevaron casi todas las que encontraron. Por tanto, me ha apostado en este lugar para recordar a quien vea que siempre debe llevar alguna encima. Si tienes pensado seguir avanzando, fíjate bien donde pisas y procura iluminar tus alrededores. Ok. A ver, tampoco es tan oscuro. Tipo, este malo que es un dramático. No, 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 perece, no era este. Al ver, me voy a iluminar por ahí para que se vea bonito. Que bueno, el Warzone 2 dijo a nadie nunca, pero mae. Anda ahí, tera. Sonanio. Mineral que se le puede dar muchos usos. Las gentes de la antigüedad aprovechaban la energía que albergaba y también la refinaban para fabricar armas y armaduras. Ok. Como las piezas ancestrales, ¿no? Me imagino del otro celda. Me voy a tirar un facto. A ver ahora qué estupidez va a decir. Anda inquieto, este hijo de puta. Ya lo vi. Tomar el Warzone 2 en todo siempre. Sí, todo menos Andreu, que bueno. Hue puta ratón. Bueno, aquí se está más oscurillo. Pero mae, tampoco es para tanto. Es que me temaron en competitivo. Ya está tardando, güey. Si me subo, ¿habrá algo aquí arriba? Qué verga. No hay nada. Sí, sí. Se convirtió en todo lo que el madre siempre odió, güey. Literalmente. ¿Qué va a destruir Madrid? ¿Tisi se hizo madridista? Te ruego que disculpenme, no les estaba centrado por completo en mi labor de refinar zonanio. Zonanio. ¿Desconoces qué es? Esto es zonanio, un mineral especial que se extrae de las entrañas de la tierra. En esta isla puede excavarse cierta cantidad, más únicamente en esta cueva. Esta civilización prosperó al refinarlo para transformarlo en todo tipo de materiales. ¿Y cómo se refina? Constituye en fundir el zonanio en un horno y procesarlo para convertirlo en materiales útiles. Ahora que lo menciono, los materiales refinados estarán listos muy pronto. Aguarda un momento, te lo ruego. Ok. No va a ser madridista, no, Andrés. Ya lo ves. Disculpa la esperanza, te explicaré cuáles son los materiales que se obtienen tras el proceso de refinado. Las esferas energéticas proporcionan la potencia necesaria para que funcionen los artilugios zonan. Los cristales energéticos albergan esa misma energía en estado sólido, por así decirlo. El proceso de transformación del zonanio en materiales que cuentan con otras propiedades es el refinado. O ninguno sirve, madre. Pues si, realmente lo mejor es tener cuidado porque si quiere un antivirus, bueno, le va a tocar pagar mensual. Pueden recargar tu batería. ¿Y los cristales? Albergan energía en estado sólido, por así decirlo. El principal uso es como material para baterías. Hay después de los materiales procesados en el estante de aquí al lado. Puedes echarle un vistazo tranquilamente. Voy. Necesito refinar el problema si te lo llevas. Si quieres materiales procesados, hay algunos en el estante de aquí al lado. Puedes echarle un vistazo. Descansa, va ahí, pero madre, nos vemos. Es que me mintieron como cuando yo se me vamos a ver en esto y se lo terminan cogiendo. Pero, Andreu, ¿usted de qué está hablando, madre? ¿Cuántas unidades quieres? Madre, démelas todas, ¿no? No, 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 no. Espera, 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 todas, no. Porque me quiero llevar, me quiero llevar mitad y mitad. Deme así, deme cinco. Deme así, deme estas otras. Me llevo las que me faltan aquí. Eso. ¿Qué piensa de Starfield? Ya me antojé, Hazard. ¿De verdad quiere que la ruine? ¿De verdad quiere que la ruine la ilusión que tiene? Porque yo lo estuve probando al inicio del directo. Bueno, más o menos al inicio. Hace un par de horas. Está optimizado del culo, Hazard. Yo puse el juego en alto. Con DLCS, con el molde de DLCS. Y muchas veces no me llegaba ni a los 60 FPS. En zonas donde estaba como más abierto del mundo, llegó a bajar como hasta 33. Va absurdamente mal. Por favor, no toques eso. ¿Acaso se te han olvidado las cápsulas? ¿Qué cápsulas? Veo que se te han olvidado las cápsulas. Quizá no sabes lo que son. No sé lo que son, viejo hijo de puta. Te lo explicaré. Son artilugios son en que se han almacenado para poder transportarlos. Como parece que no tienen ninguna, te prestaré algunas que me sobran. ¿Tres turbinas? Turbinas se podrá sacarlas de las cápsulas si necesitas generar viento en cualquier momento. Genera una gran variedad de artilugios. Sonan por lo que resultan de utilidad. Yo siempre los llevo conmigo para poder utilizarlos en diferentes situaciones. Y como sé que son muchos los que se olvidan de ellos, suele estar al pendiente. Los que te he entregado eran los últimos que tenía, así que intenta que no se te vuelvan a olvidar. Recuerda también que no podrás volver a guardar las cápsulas que saques de la alforja. Ok. Aquí lo tengo que usar para alargarme. Puedo combinar una vagoneta con un martillo, que putas. A ver, ponemos esto aquí primero. Vamos a guardar las alforjas, solo una. ¿Vanete? ¡Hue puta! Le costó. Quiero dispararme en los huevos. Yo le diría que lo pruebe en Game Pass, pero el juego está muy mal optimizado. A mi mejor amigo de Loli de Genshin. Puse un hueso de regreso. ¿Qué? Puse un qué? De regreso, ¿de qué habla? ¿Por aquella mina? Ah, sí, por aquella mina fue donde entré aquí abajo. ¿Pero qué me ha gastado la batería, hueón? La campana del Templo del Tiempo suena a horas fijas durante el amanecer y el ocaso. Tanto los goners como yo nos despertamos y vamos por finalizado el día con su sonida. También suenaban ciertas ceremonias que se celebraron durante generaciones. En cierto modo es como el latido del corazón de esta isla. Cuando observo el templo y suena la campana siempre me invade nostalgia. Para salir de los hoyos. No sé qué es, güey. Creo que no he llegado a verlo. Uy, es solo esto. Esto es como un gacha, ¿no? Se ha confirmado el funcionamiento de generador de artilugios. Los datos indican que alcanzaremos nuestra cuota de producción de cápsulas. Quiero ser el generador. Ya casi he alcanzado la cuota diaria, así que sírvete de él. Generador de artilugios. Emplea ciertos componentes como cuernos de gole, hemisferas energéticas para producir cápsulas. Para procesar componentes basta con soltarlos en la mano y depositarlos en la abertura al igual que en una cacerola. Sí, hábleme de las cápsulas también. Es un artilugio de zona portátil que se puede llevar encima. Se puede... Se considera un recurso desechable. Por lo que no podrás devolverla a la alforaja tras haberla sacado. Ok. Con todos los generadores de artilugios se puede obtener un gran número de cápsulas. Aprovecha para convertir en cápsulas recursos o componentes que ya no necesites. Al fin y al cabo resulta muy útil llevar siempre alguna encima. Ok. Puedes usarlo igualmente. Ok. Entonces le suelto como estas... No, ¿qué le suelto? Como las esferas, me dijo, ¿no? En esos emuladores, eso sí. Más... Depende del emulador. En el RPS3 usted sí que puede jugar a más de 60. Por lo general no es recomendado porque se pueden romper los juegos. Pero a 60... A 60 suele ser la velocidad nativa, de hecho. ¿Por qué? Ok. Pero no es recluta, me dijo. Tipo, si yo agarro varios de estos y varios de estos. Así. Depositar. A ver. Sí, siempre son dependientes, muy dependientes del CPU. Pensé que eran 30. No, no. Igneocéfalo. Que lanza una potente llama. Originalmente servía para defenderse de los monstruos. El GoFar 1 y 2. Jueguelos en el emulador de Play 2. O no sé. No, no, olvídese. Jueguelos. Creo que en el RPS3 va bien. Si no, en el de Play 2 van perfectos. Tipo, que son jugables de inicio a fin. El de Play 2 se llama PCSX2. Si no me equivoco, lo tengo aquí. Olvídalo, no lo tengo. Lo tengo instalado, no lo tengo aquí. Vean. Un toque. Un momento. Emuladores. Ah, ya lo tienen. Ah, perfecto, perfecto. Pensé que no lo teníamos. Turbina. Cacerola portátil. Uy, qué pichu. Permite cocinar en cualquier momento. Madre, yo creo que me conviene sacar más de esto, ¿no? Entiendo que siempre conviene sacar más. Si tiro cinco de estos, a ver. Sí, en Play 3 está la colección. Exacto. Pero por eso me refiero. Tipo, si le va bugueado en el de Play 3. Le diría que pruebe en el de Play 2. Madre, ¿qué estoy haciendo? Le di consumir como a... Madre. Qué puta sal. Sí conviene más tirar la vara esta con un pergazo. Voy a tirar otros cinco y ya con eso me voy. Yo creo que de momento no me va a hacer falta mucho más. Luego sí subuelvo aquí. Cuando tenga más de estas balas para farmear. Ok. Qué verga su flecha dan, weón. Quiero ir con mi amigo. Otro de estos hijos de putas. Qué mal. Si llego a saber que me acabaría separando de mi amigo. ¿A dónde está? Ah, está justo en la otra isla. A buscar por esa señal de humo. Me está esperando. Así que debería reunirme con él cuanto antes. Pero no puedo. Pero sí, cansadito. No me puedo ni mover. Ok. Hay una de estas balas allá. Ah, bueno. Me voy a llevar el que ya tengo. Y así no gasto estas balas. Nada más tengo que pegar al alediondo este. A la vara esa. Ahí está, vámonos. Qué pecado. Cómo se va agarrar al lado, madre. Todo hecho una picha. Espere, espere, espere. Voy a quitar esto de aquí porque se me va y vi que había otra aquí arriba. Por fin apareces. ¿Es para ayudarme a reunirme con mi amigo? Quédate con esto. Está bueno. Madre, me propongo en este juego encontrar a OVAP. O como sea que se llamara ese hijo de puta. No me acuerdo el nombre ya. Pero tengo que encontrarlo. Ahora sí es cierto. Madre, qué bonito que se ve este juego. Vean esta mierda. Qué putas, vean. Güeputa Nintendo, vean. Sonania, ok. ¿Cómo iba con el inventario base? Madre, div. De Steiffel. No sé. Es que yo no sabía que había más inventario. Entonces si yo me lo pasé así, güey. A la verga. A ver, un toque. ¿Qué te diré, güey? Era un poco lo que había. Esto como, tipo, lo pongo como aquí. Voy a guardar por si me mato. Link, 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 link. Ay, Dios mío. Mierda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tipo lo pego como más para acá? No, ahí yo creo que no me van a salir tampoco, pero bueno. Nada, pierdo comprobar. A la mierda. ¿Si hemos spawnado otra vez estas mierdas aquí o no? O sea, ahí spawnearon bien. Bueno, ya no. Se imagina y me quedaba aquí bloqueado, no podía pasar el juego. Si lo pongo así en el puro medio, quizás. Si lo pongo así en el puro medio va mejor. No, pero espere, a ver si no. Hay que darle la vuelta. No, por ahí. Me cago en tu madre, ¿sabe qué? Me cago en tu madre. Me cago en tu madre. Bien. ¡Vamos! 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 La paciencia se logra. No. Pero por qué ahí se pasó esa mierda. A ver, tengo que alinearme bien. Es que puta, me paso de lado. A ver. ¿Por qué no me está saliendo? Madre, pero no me he spawneado. A ver, tengo un carrito aquí, pero no me he spawneado el gancho, ¿no? ¿Cómo hago para pasarle sin gancho? Tengo una idea. No era tan mala la idea en mi cabeza. Pensé que iba a salir mejor. No, pero se va a recargar la partida, picha mama. No, pero se le guardó automático, no, esto. Pero eso me dio otra idea. Se me acaba de dar otra idea, atento. Cara y verga, entonces ¿pa' qué me sirve guardar allá si me devuelve aquí? Bueno, yo dije que me iba a terminar el tutorial hoy, pero honestamente yo creo que no. No, no, no. Es que todavía queda, digamos. Venga, venga pa' acá. Atento a lo que voy a hacer Voy a poner uno de cada lado Hijo de puta vida si no me sale Debería de salir No, no, pero si no Ok, no, quizá no me sale Pon el motor En otro de los carros Es verdad, puedo poner el motor a la derecha Pero ya no tengo más carros Ese era el único que tenía Ay, pero por qué Por qué no me está saliendo Tipo, ya decía hablando honestamente No era con esta mierda en el medio que salía Tipo, cuando lo hice la otra vez Testeando, si me salió así Agarró la mierda en ancho Tipo, así me había salido la otra vez Pero ahora por algún motivo no le da la gana Ah, bueno Ay, qué hijo de puta Dice, me cae Me cago en la puta Ay, por qué No me es poner otro carro de verdad Ay, los hijueputas estos de Nintendo ¿Qué creen? ¿Cómo le salió la otra vez así? Madre, no sé Pero me salió Voy a cargar porque si no No me deja la barra esta No sé, huevón Pero si me salió la otra vez Tipo, por eso ahorita Estoy tan confundido De por qué mierda no me sale La magia de este juego, supongo Así que me lleva esta mierda Ahí hago un puente Un momento Poca broma A ver, cómo me lo puedo llevar esto Es que yo creo que llevarme esto Es tanto que complicado Ay, huevón Y se me rompió toda la mierda A ver, vuelvo a intentar La estrategia de varios carros O qué Varios carros Uno delante del otro No, es que uno delante del otro No creo que sirva Voy a intentar otra vez Con la de varios carros Y le pongo motor Le pongo motor Al del centro Y al de la izquierda Sería, ¿no? O al de la derecha Lo que pasa uno El otro está atrás Con apoyo Ah, eso tiene lógica O sea, tipo Pongo todos los carros Así en fila Pero en fila Yo sé, yo sé Espérese Tipo, no Yo estaba probando Otra cosa Ah, bueno Bueno, ahí se acomodaron Así Hay otro Para estar seguro Nada más No, no Actual No 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 Creo que puse muchos carros Si, no sube No sube, no sube No da basto Y es que no le puedo poner más Más motores Tengo que, al huevo tengo que quitar uno Más motores, madre, no tengo campo No No, no, no Entonces si es con cuatro No tengo imos, no, es que lo escribo mal Madre, pero ¿dónde pongo el otro motor? Ay, que hijo de puta cuando se pone así en la mierda En las esquinas Ah, es que están en el cel, que huevón, wey Pero si es que ocupo mover esto un poquito más para adelante Saquemos esta barra de acá Pa' modificarlo Ah, a ver, a ver Y este otro ahí Ahí está Que espiche de mierda Para una barra que seguro no es ni tan complicado Para una barra que seguro es súper simple Todo el despiche que estoy armando Vamos Ahí está Vámonos Que espiche, wey Nos estamos desperdiciando, señores Que si que, wey Que estamos haciendo nosotros acá, wey Este no lo puedo examinar Madre, a mí me había salido La primera vez que lo hice Me salió con un gancho, madre Y no estoy jodiendo ¿Usted cómo lo hizo la vez que lo pasó, Stapher? La vez que pasó por acá A mí con un gancho me salió Tipo un carro y un gancho y ya está Cierro la portátil Ok Siempre está el patricio elegante Mayora, ¿cómo llegó allá? Tipo, ¿pa' qué vine acá? Agarrar un carro Tuvo Gancho Y en el centro Pero en lugar del carro En lugar del carro en los ríos Les pone el gancho en el ríos Del que no estaba roto Lo hice como tiroles No recuerdo la contraseña para Chatsen Qué huevón, mae Ah, vea Vaya ignia Estos son los que protegen del frío Parecen los de Crash, wey Los mangos Esos son raros No me acuerdo el nombre Gruta de la montaña En la montaña nevada Te aguarda ahí unas Ahí arriba unas temperaturas Unas sumamente bajas Siempre para las temperaturas Energía vital, ok Yo sí sé cómo hacerlo Bueno, yo lo voy a dejar por aquí Porque ya son las 4 de la mañana Ya mucho, mucho abuso Mañana seguramente En la pura noche lo sigo Mañana Es que si salgo de clases Por ahí a las 8, creo Entonces por ahí más o menos lo sigo Voy a verme la cosa del mod Que me mandó No me acuerdo el nombre Mae Capi Si no me equivoco Se llamaba, ¿verdad? Sí, Capi Voy a ver la cosa del mod Que me mandó Capi Y mae, para jugarlo bien Yo mañana estoy libre No, sí Mae, y pasado mañana también Tipo Hazard ya O sea, está libre para siempre Entonces sí, mae Voy a verme lo del mod Para ver si lo puedo jugar a más FPS Y si no se puede Pues sí Nada que hacerle Así que eso, mae Cuiden Descansen Buenas noches Gracias por pasarse Y más Nos vemos seguramente mañana Para seguirlo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!